Ya está la comida. ¿Todavía no te baja la regla? No, todavía no. ¿Entonces quiere decir que estás embarazada? ¿Quieres que te revise? No. Mi amor, por favor, soy médico. Pero es que me daría muchísima vergüenza. No, no quiero que tengas vergüenza conmigo. Estamos casados, nos queremos y es muy normal que conozca tu cuerpo. Así que también me gustaría que tú conocieras el mío. ¿No? Manuel, no quiero que hables así. Ay, mi Matilde. Tan tímida, tan prejuiciosa. Mira. El amor es libertad, confianza, gozo. Sé que te gusta que te acaricie y a mí también me gusta mucho que me toques. Pero eso no se dice. Bueno, si no quieres no se dice, pero se hace. Es impropio hablar de intimidades. Entre tú y yo ya no ha habido muchas intimidades. ¿Te gusta avergonzarme? No, pero creo que la manera en que se educa a las mujeres y especialmente a las señoritas de tu clase está muy equivocada. Las llenan de prejuicios y de miedos y eso les impide disfrutar de muchas cosas. Pero yo disfruto, solo que me incomoda, me da pena hablar de eso. Está bien. Eres tan linda. No sabes cómo me gustas con todos tus arrebatos, tus enojos y todos tus sonrojos. Te amo tanto. Te amo tanto.